Tranquilízate. No es culpa tuya que pasara esto. Empresa de abono somos el mundo. Sí. Sí. No sabes qué vitalidad siento, Roy. Hacer abono sí que vitaliza a cualquiera. Es cierto. Oye, no hay nada que me guste hacer más en las tardes que palear comida podrida y estiércol en un montón de abono para que se pudiera. Sí. Es una satisfacción muy especial. Lo creo. Es muy cierto. Ay, mira, este cóctel de frutas está a la mitad. Dejaron cerezas enteras y son mis favoritas. ¡Errícolas! ¡Mamí! Saludos al que le llaman Earl Sinclair. Yo soy el poderoso Prolix del planeta Lycra. ¿Lycra? ¿Creí que venía de Chirón? Sí. Tenemos una casa de campo en Chirón. Ah. Bueno, he hecho lo que me ha ordenado, señoría. Y la campaña va muy bien. Aunque nos faltan mesas y sillas. Sí, estoy muy complacido. Pero tengo que hablar contigo de otro asunto. Tienes que regresar a tu empleo normal en Yo Lo Digo. Perdóname mi tontería terrícola, señor, porque sin duda tiene más cerebro en su dedo meñique que yo en toda mi mano. Pero, ¿de qué está hablando? Tienes que regresar a tu empleo para mantener a tu familia, porque al hacerlo ayudarás más a todos los dinosaurios. Pero, ¿no me dijo que hay gran necesidad de servir al planeta y que lo demás es trivial? Es posible. No recuerdo. Soy un extraterrestre ocupado. Lo que importa es que puedes hacer más bien dentro de tu compañía. Pero mi compañía destruye sistemáticamente la tierra con sus políticas criminales. Y al retarla he encontrado en mi interior un apasionado sentido de propósito que nunca había tenido. Pero tu empleo te paga muy bien, ¿o no? Es dinero sucio. Está manchado por corrupción. ¡Silencio! Yo soy el rayo de la muerte y te digo que regreses a tu trabajo. Mamá ha estado muy molesta últimamente y no es bueno que... ¿Mamá? Estoy hablando de la madre tierra. Te está suplicando a ti y a todo lo que es nuestro. Oye, no toques esa cuerda. ¡No la toques! Porque si tocas la cuerda, mamá se molestará mucho. ¿Por qué tocas la cuerda? ¿Por qué tocas? ¿Por qué tocas? Ya. ¡Robbie! Ah, ah, saludos. Ay, chispas ahora como lo explico. ¡De modo que todo esto eras tú! ¡Me engañaste! Es que no creí que fuera tan lejos. Fue lejos. Papá, por favor, papá. Papá, ¿quieres escucharme? ¡Déjame en paz! ¿Robbie, Errol, qué pasa? Creo que no se conocen. ¡Frank, te presento al extraterrestre! ¿Robbie extraterrestre? Quería hacerle una broma pesada a su padre. ¡Ah! Ponerlo en ridículo en frente de su familia, sus compañeros y 45 millones de televidentes. ¡Robbie! Debería darte vergüenza. Tu padre no es un títere que presenten ante el público nacional de la televisión. ¡Eso! ¡Mírenme! ¡Soy extraterrestre! ¡Wow! ¡Dije que lo sentía! ¡Ah, lo sientes! ¡Pierdo mi empleo!